Viene subiendo la calle en un revuelo de zamba Zamba que el talle le envuelve, zamba en los pechos le baila Sale a beberse la noche apenas la noche avanza Rosa es carne de la noche, por eso en la noche anda Lleva el deseo en los ojos, promesa en la boca roja O la procás del requiebro que la caderas le enrosca Y cuando muere la noche y el deseo se aletarga Rosa regresa a la calle, su zamba ya es otra zamba Ya no hay deseo en los ojos, su boca es sonrisa blanca Pasa del brazo de un negro, dicen que a ese lo ama Mañana otra vez la noche, mañana otra vez la calle Destino de la negra rosa, tan negro como su zamba Tan negro como su zamba Tan negro como su zamba Tan negro como su dolor, tan negro como su zamba Tan negro como su zamba Tan negro como su zamba Oxford